Si este vídeo es muy apoyado y llegamos, no sé, venga, a 70 likes, haré más vídeos de tutoriales de pegatinas porque conozco muchas maneras diferentes de hacer pegatinas. Así que ya sabes, si quieres ver más vídeos de esto de tipo pegatinas de graffiti, pegatinas un poquito en general, ya sabes, suscríbete y deja tu like por aquí abajo. 70 likes y habrá más vídeos de pegatinas. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy interesante porque lo prometido es deuda y como dije en el vídeo anterior, que si llegamos a la meta de likes, efectivamente haría un vídeo de cómo hacer pegatinas no súper baratas, sino hiper baratas. Ya sabéis que me gusta mucho el tema este de las pegatinas, pegatinas de graffiti, pegatinas básicamente en general porque me gustan todo tipo de pegatinas. Y como últimamente estoy haciendo muchas porque es una cosa que me está gustando demasiado y ya sabéis que me gusta compartirlo aquí en YouTube con vosotros, pues aquí os traigo este magnífico tutorial. Que bueno, más que un tutorial es como un consejo, porque bien puedes seguir mis pasos y hacerlo como yo o bien inspirarte y crear tus pegatinas a partir de cómo la hago yo, cogiendo consejos o tips. Pero bueno, antes de empezar quería decir que llevo un par de semanas sin subir un vídeo porque he estado de exámenes en la universidad. Pero bueno, ya eso ha acabado, así que ahora vamos con más vídeos. Así que si tú que has visto este vídeo aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas por un botoncito por aquí abajo que pone suscribirse. Así rojo muy bonito que incita a clicarlo. Y así formas parte de esta familia del mundo del graffiti, pegatinas, dibujos, arte e ingeniero. Bueno, y ahora sí, me dejo de chacharaz y vamos con el vídeo. Como he dicho, sabéis que me gustan mucho las pegatinas y quiero compartiros esta forma de hacer pegatinas súper baratas porque hay gente que me dice Oye, carca, es que yo no tengo dinero como para comprarme 100 láminas de pegatinas o no tengo una impresora en casa o me cuesta muy caro ir a la... ¿cómo se llama? El sitio donde imprimen... A la papelería. Y quiero una manera de hacer pegatinas de graffiti pero que no sea una manera muy cara. Pues en este vídeo te traigo la solución. Puede que os parezca un poco tonta la solución que yo os propongo pero creo que es la manera más barata de conseguir pegatinas propias, pegatinas caseras. Y básicamente no tienes que comprar papel de pegatina sino papel adhesivo. Como estos que tengo yo por aquí. Yo en concreto tengo dos tipos de papeles como estáis viendo por aquí. Aquí a mi derecha tengo... Es como un papel de forro de libro del típico del colegio cuando te mandan a forrarlo que es un papel transparente adhesivo. Así, transparente normal. Que la verdad es que, bueno, no tiene un pegamento súper, súper, súper fuerte pero la verdad que para empezar a hacer pegatinas y no gastarte mucho dinero pues está muy bien. Ya que trae un rollo, la verdad, muy grande de pegatina y vale muy barato. A mi en concreto este... Bueno, realmente no es así. Es como el doble de grande lo que pasa es que lo he partido por la mitad. Es una cosa así, más o menos. El doble de este rollito. Cuesta aproximadamente un euro. La verdad es que es súper barato para la cantidad de pegatina que trae. Pero bueno, cómo hacerla lo veremos más adelante en el vídeo. Os voy a enseñar ahora el otro tipo de pegatinas que os he enseñado. Que es estos de aquí. Ya estáis viendo que son unos rollos bien grandes y bien gruesos. No sé si se puede enfocar, pero bueno. Es este de aquí. Ya veis que trae muchísimo. Y este es muy parecido a este, lo que pasa es que pega un poquito más. Y puede que os reáis los que estáis viendo este vídeo. Pero bueno, a mí me parece una manera curiosa y barata de hacer pegatinas, ya que es papel adhesivo para muebles. Sí, sí. Papel adhesivo para forrar tu mesa y ponerla amarilla. O ponerla azul. O color madera. No lo sé. Yo tengo estos dos colores, pero hay infinidad de colores, la verdad. Y todo pues en el chino de la esquina de mi barrio. Ya sabéis. Lo más rápido y lo más barato siempre. Y bueno, estos que son un poquito más grandes, la verdad es que os cuesta un poquito más caro. Pero vamos, un euro veinte, un euro cincuenta. No cuesta mucho más caro que el anterior. Y la verdad que está muy bien porque pega un poco más que el otro, como ya he dicho. Y encima pues lo puedes encontrar de colores. Hay algunos que son más brillantes, como puede ser este amarillo. Y hay algunos un poquito más mate, como puede ser este azul. Pero bueno, Carca, si utilizas este tipo de pegatinas, pero ¿por qué dices que son hiper baratas? Pues muy sencillo. Porque con un rollo de este tipo, que creo que trae dos metros por sesenta, si no me equivoco, por sesenta centímetros, te pueden salir perfectamente si haces unas pegatinas de este tamaño, aproximadamente un cuadrito así, no sé qué te digo, de diez por diez centímetros, te pueden llegar a salir doscientas, doscientas cincuenta pegatinas aquí, incluso trescientas, no lo sé. Y por un precio que te cuesta, dos céntimos cada pegatina, por así decirlo, incluso creo que mucho menos. Así que si eres una persona que, la verdad, no te quiere gastar mucho dinero y quieres probar esto de las pegatinas, oye, yo te recomiendo que te compres alguno de estos tipos de papeles, en un bazar, en un chino, o incluso por Aliexpress, te dejaré algo por aquí abajo similar, en la descripción, en el caso de que quisiera comprarlo, para probarlo. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a la mesa y vamos a hacer pegatinas súper hiper baratas. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa, vamos a coger, en primer lugar voy a probar con este papel azul, que es el mismo que os he enseñado antes. He recortado un cuadradito, de aquí perfectamente podrían salir cuatro, incluso diez pegatinas, depende del tamaño que quisieras hacerle. Y vamos, en una porción, ya estáis viendo, súper pequeñita en comparación con el rollo completo. Ahora, para pintar en esta pegatina, lo que sí hay que utilizar es rotuladores acrílicos, o bien si vas a utilizar solo un tag, por ejemplo, puedes utilizar un rotulador permanente negro. Pero bueno, yo en este caso, pues tengo rotuladores acrílicos de colores por aquí, así que solo tendríamos que coger nuestro color favorito, o varios de ellos, y pues pintar lo que nosotros quisiera. Podemos hacer un tag, podemos hacer una bomba, incluso una pieza un poco más elaborada. Pero bueno, nosotros vamos a hacer, vamos a probar aquí varias cosas, a ver qué sale. Aquí tenemos el primer tag, como estáis viendo, lo he hecho con un rotulador acrílico permanente, este que tengo por aquí, en color negro, muy finito, pero queda muy guay, hay que esperar que se seque, y mientras pues vamos a hacer por esta hoja, pues, más pegatinas. Bueno, pues ya tengo aquí cuatro tags hechos con los rotuladores acrílicos que os he enseñado. Tenemos por aquí uno negro, una naranja y una rosa, en finito, son estos de aquí, que la verdad no sé qué tamaño tienen, creo que son 0,7 a 2 milímetros, y luego he hecho uno blanco, que lo tenéis por aquí abajo, con uno de entre 3 y 5 milímetros. Y bueno, ahora solo faltaría esperar a que se sequen, y una vez que esté seco, pues a recortar. Bueno, pues ya vamos a esperar un ratito, ya está completamente seco el rotulador, la pintura, y ya tenemos pues la pegatina completamente lista. Ya podríamos tenerla perfectamente así ya acabada, sería solo ya recortarla, y pues pegarla en donde nosotros quisiéramos. ¿Qué pasa? Que yo me gusta más como quedan forradas, es decir, yo una vez que ya la tengo así pintada, lo que hago es, con el otro tipo de papel que os enseñé antes, o sea, este así transparente que también es adhesivo, lo pego por encima, y así me queda la pegatina pues un poquito más, no tan casera, un poquito más profesional, por así decirlo, ya que tiene un forro, por si la queremos pegar a la calle o lo que sea, y llueve, pues que después de llover tres veces, pues no se dañe la pegatina. Entonces, cubriéndolo con este papel transparente, pues creo que queda mucho mejor. Entonces, yo ya he recortado aquí, como estáis viendo, un trocito que cabe perfectamente con el tamaño de nuestras pegatinas, y básicamente, pues es pegarla. Y así ya estaría totalmente forrada. Ya veis que no se ve en cámara, creo que no se nota mucho la diferencia, pero ya veis así que ya brilla, a diferencia de este de aquí, y se ve como más al tacto, mucho mejor. Y ahora ya pues solo falta recortarla. Bueno, aquí lo pongo con un fondo blanco para que lo veáis un poquito mejor. Aquí os enseño las pegatinas, las he recortado dos en cuadradas, para que veáis que quedan muy bien tanto en cuadradas como circulares. Yo la verdad es que depende de la pegatina, cuando es un tag así un poquito más recto, me gusta hacerlo así, tipo cuadrada, y cuando, no sé, hay algunas que me parece que quedan un poquito más, no sé, más bonita, cuando es redonda, pues la pongo redonda. También queda muy bien, estáis viendo ahí el brillito, que le da un toque muy chulo. Y así, pues aunque rasques, no se va la pintura de dentro. Y están muy hechos las. Bueno, y ahora la prueba para que veáis que pega perfectamente. Tengo que por aquí un sello de metal. Esta es la parte de abajo del sello, sin material, sí, sin tipo de metal. Para que veáis que pega en cualquier superficie. Vamos a quitar la esquilita, que esto es lo que es más difícil de siempre. Ves que sale muy bien, que no se quita la parte de arriba, una vez que ya está pegado el transparente, es como si se hubiera unificado con la parte de abajo. Y lo pegamos por aquí. Para que veáis que pega perfectamente. Ahí. Y ahí podéis verlo. Que ha pegado perfectamente. Y aunque lo hagas así, tienes que darle bien fuerte para poder romperla. Lo veis, ahí. Lo grabamos igualmente. Cuesta romperla. Está muy bien, la verdad es que para pegatinas de este tipo que queréis hacer tipo tags, pequeñas bombas y tal, quedan muy bien. Ya sabéis, sale súper barato, ya que es un rollo súper grande por apenas un euro. y si hacéis este tipo de pegatinas que son ya veis pequeñitas, pues, os va a salir unas, yo qué sé, 300, 400 pegatinas por un euro. Así que, ahí lo tenéis. Bueno, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho la manera en que yo hago estas pegatinas tan baratas. Ya sabéis, si no necesitáis un rollo de pegatina de esto y rotuladores acrílicos o bien un rotulador permanente negro de todas que queda igual de bien. Y ya sabéis, la puedes forrar o no. Aunque yo la verdad creo que forradas quedan un poquito muy mejor. Si este vídeo es muy apoyado y llegamos, no sé, venga, a 70 likes, haré más vídeos de tutoriales de pegatinas porque conozco muchas maneras diferentes de hacer pegatinas. Así que ya sabéis, si quieres ver más vídeos de esto de tipo pegatinas de graffiti pegatinas un poquito en general, ya sabéis, suscríbete y deja tu like por aquí abajo 70 likes y habrá más vídeos de pegatinas. Así que bueno, si te ha gustado esta manera de hacer mis pegatinas de manera muy barata déjame aquí por abajo un like que ayuda muchísimo a seguir creando contenido y ya que estamos a ver por comentarios también ¿haces tú las pegatinas así? ¿Utilizas otro método que te sale aún más barato? ¿Utilizas otro método? ¿Las compras ya hechas? ¿Cómo lo haces? Cuéntamelo todo por aquí por comentarios. Y ya que estás suscríbete si aún no lo estás. Bueno, ahora sí, espero que os haya gustado mucho este vídeo que tanto esperabais y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!